Paco, buenas noches. Pues mira, llevamos 321 días sesionando únicamente cinco comisionados y en ese periodo hemos resuelto más de 23 mil recursos de revisión. No obstante, en efecto, estamos próximos a 44 días de que concluya su gestión el tercer comisionado que en este caso es el comisionado Francisco Javier Acuña y estamos en espera de que el Senado de la República nombre a los comisionados faltantes. Como tú bien sabes, Paco, el proceso legislativo inició desde el año pasado con la publicación de la convocatoria, también con las comparecencias que hicieron quienes se inscribieron en esta convocatoria pública y digamos que estamos ahora atendiendo los tiempos que ha establecido por su propia naturaleza el Senado de la República en este periodo ordinario de sesiones que arrancó el primero de febrero y de ahí estamos seguros de que habrá sensibilidad por parte de la Cámara Alta sobre que el INAI cuente con los siete integrantes que el constituyente en su momento determinó que debían de ser. Están trabajando, Blanca Lilia, con lo mínimo de acuerdo a la ley, pero podrán hacerlo con cuatro a partir de abril. No podrán sesionar. ¿Qué implica? Bueno, lamentablemente el pleno del INAI no podría sesionar. Esto implicaría no poder resolver los recursos de revisión, es decir, los recursos de inconformidad. No podríamos aprobar la suscripción de convenios. Por ejemplo, tampoco podríamos votar el inicio de investigaciones de oficio de instancias de seguridad nacional. En pocas palabras, no podríamos garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales, que es para lo que estamos facultados y para lo que fue creado este instituto. ¿Qué es la omisión, la lentitud en el Senado? Casi un año. Mira, debo reconocer que cuando ha habido otros nombramientos de comisionados también de este instituto, no han sido en los plazos estrictamente establecidos. Siempre ha habido un periodo que, digamos, tardan un poco más en nombrar a los comisionados o comisionadas y en el caso que nos ocupa, bueno, pues el procedimiento de designación ha avanzado. Como te decía, ya hubo la convocatoria, entrevistas, la publicación de una lista de finalistas y ahora lo único que falta es que la Jucopo presente las propuestas al pleno. En ese sentido, es muy importante que lo haga porque, de acuerdo al artículo 33, el INAI no podría sesionar con menos de cinco comisionados. Déjame preguntarte algo, Blanca Lilia. ¿Influye la posición del presidente? No olvidemos que ha dejado claro que desconfía de los organismos autónomos y concretamente del INAI. Ha dicho que está podrido, que es un organismo del conservadurismo corrupto y nos cuesta mil millones de pesos anuales. ¿Influye eso? Mira, eso no podría yo contestarlo. Eso tendrían, digamos, que comentarlo en el Senado de la República. Lo que sí te puedo decir es que, si bien el presidente tiene intervención, digamos, se refiere única y exclusivamente a la no objeción de los nombramientos, al momento en el que el Senado está en periodo de sesiones y ya está, digamos, en la última etapa, pues estamos confiando en esa inteligencia, responsabilidad y sensibilidad de las y los senadores para que se cumpla con este, digamos, este mandato. Lo que está en juego, lo que está en riesgo, son nuestros derechos a la información, a la protección de datos personales. ¿Han pensado en una controversia constitucional? Y si es así, ¿no va tarde? Las controversias constitucionales, pues, no son una decisión unipersonal de quien preside este instituto. Tiene que ser una determinación del colegiado para que se puedan interponer. Estas controversias también, pues, dependen de los tiempos de tramitación y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros hemos estado trabajando con las áreas técnicas de este instituto, analizando diversas rutas, digamos, institucionales, y desde luego estamos preparados y estamos listos para cuando sea el momento en que se deba interponer una controversia constitucional. Sin embargo, debo reiterar que el INAI colabora y respeta a los poderes de la Unión, en el caso particular al poder legislativo, y nos mantenemos atentos. Confiamos en que puedan llegar a los acuerdos políticos, a los consensos, y que se pueda concluir con este proceso legislativo para poder seguir garantizando estos derechos que le pertenecen a la sociedad. Porque el INAI le pertenece a la sociedad y le pertenece también al México democrático, con instituciones autónomas y garantes de derechos humanos. Blanca Lili Barra, comisionada presidenta del INAI, como siempre te agradezco mucho que nos regales unos minutos aquí en Meganoticias. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, se tiene usted un tema relevante. Oiga, déjeme cambiar de tema, porque hoy México perdió no solamente una línea aérea, sino la más antigua. Y, bueno, Aeromar anunció el cese de...